Como pétalos que rosa tus labios Perfumaditos y tan ricos que están Carita de ángel, canchetitos rujicos Como la rosa que yo te regalé Ese día cuando te conocí Como pétalos que rosa tus labios Y desde que yo te vi, me he enamorado de ti Entraste muy dentro de mi corazón No hace falta yo morir Para el cielo poder ir Con tus besitos yo me voy a ir Que aquí me encangüera a ti Que que tiene chichasquea Tadio siri nindis cuares tu nindia No hace falta que guari Pari n' aguantare nira No hace falta que guari No hace falta que guari No hace falta que guari Y ahí le va para todas las guaricitas Bonitas chiquititas Ay 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 Y ahí le vamos mi amigo Sebastián Y esta la fui morir Fui a que Y desde que yo te vi, me he enamorado de ti Entraste muy dentro de mi corazón No hace falta yo morir Para el cielo poder ir Con tus besitos yo me voy a ir Que aquí me encangüera a ti Que que tiene chichasquea Tadio siri nindis cuares tu nindia No hace falta que guari Pari n' aguantare nira Con tus besitos yo me voy a ir Sin ispa No hace falta que guari No hace falta que guari No hace falta que guari Pari n' aguantare nira No hace falta que guari